Tenemos ya un primer trabajo que es todo el informe de las inversiones que se han hecho en este 2015, que estamos ya cerrando en este mes, todo lo que no hemos hecho también, algunas actividades que están pendientes, que se está haciendo estudios, digamos así. Sin embargo, creemos que la población debe conocer a ciencia cierta todas las inversiones en las diferentes áreas que nos hemos propuesto, es la planificación que estamos, como digo, ya cerrando y por otro lado también la población, como ya se ha ido asimismo haciendo la priorización de actividades de este 2016, que consiste en todo lo que las comunidades asimismo han ido priorizando sus actividades, en el centro cantonal también se ha dado a conocer ya las actividades que se van a hacer para este año. Eso queremos hacerlo en un informe, a través de un video, a través de toda una presentación por diapositivas y lo que es también a través de una revista, que esto dará cuenta de lo que hemos hecho en este año y de lo que vamos a hacer el próximo año. Y también daremos una agenda de todas las actividades que están trazadas por este 2016. ¿Para cuándo es la asamblea? Para este sábado 12 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, aspiramos que estén todos los dirigentes de las comunidades, de las parroquias, también de los barrios, y también aprovecharemos para compartir una pequeña Navidad con todos los que participen y de esta manera rendir cuentas de lo que se ha hecho y de lo que vamos a hacer para el próximo año. Gracias. Gracias.